No podía salir de aquí sin contestarle una pregunta que nosotros no sabíamos que tanta gente nos iba a escribir. Javier Espinoza me escribe que cuando fue que yo me enamoré de la salsa y cuál ha sido y quién ha sido o cuántos artistas han sido influencias. Muchas gracias Javier. Yo he sido un enamorado de la música desde que tengo ocho años, desde que tengo conocimiento. Así me crié dentro de la música y siempre he buscado de la música y a los 15 años, a los 16 años, perdóname, grabé mi primera grabación. Creo que influencias han sido muchos. Son muchos los artistas. Yo a la edad que comencé en la música pues era muy joven y era mi Disney World. Así que todos los que estaban en esa época, que eran directores de orquesta y cantantes, todos me influyeron de alguna parte. Bueno, me escribe Jajir Hernández Mosquera y él me está preguntando, él quiere saber con qué ritmo me siento mejor en el escenario. Y le tengo que decir que con todos los ritmos. A mí me encantan todos los ritmos porque todos son mis favoritos. Y me gusta desde el Somonturo, la Guarache, el Borero, todos son buenos. Así que José Roberto Laos Benítez, maestro de lo mejor de la Fania. El tema ahora sí estuvo dedicado. ¿A quién? Dice él. ¿A alguien especial? No. Ese tema yo lo escribí y lo escribí para mí, pero no era para nadie en especial. Era para ti, para que tú lo escucharas y lo disfrutaras. Gracias a José Roberto. Bueno, me escribe también de Medellín, Colombia, Olga Lucía Cuellar Londoño. Me pregunta, bueno, me habla de la canción Madre. Me dice que cuáles de mis canciones son especiales. Yo le diría que Madre. Esa es una de las preferidas mías. Y te quiero saludar. Sé que tu mami pasó mejor vida. Te deseo lo mejor. Y pórtate bien para que la veas en el cielo. Te quiero mucho. Juan Sebastián Quiñones Murillo. ¿Cómo recuerdas la grabación de Lamento Guajiro, de la película? Bueno, mira, para mí eso fue una aventura grande. Esa película la grabamos, esa parte la grabamos en la calle 13, donde yo me crié en Nueva York. Y de verdad que fue un vacilón. Fue bonito. El día ese fue un día bonito. Hicimos una fiesta bien grande en la cuadra. Fueron más de 4.000 personas a ver la filmación. Y le doy gracias a Pacheco, a Larijalo y a todos los muchachos que pudieron estar conmigo ese día. Yo disfruté. Gracias, Juan. Aquí me escribe también Rogelio Escalante. Él me pregunta que por qué yo decidí entregarme a la música, al mundo de la música. Y por qué entrar a La Faña y no a otra compañía. Bueno, yo creo que para empezar, yo era muy joven para escoger compañía. La compañía que me dio la oportunidad a mí fue La Faña. Y yo creo que fue lo mejor que hice. Porque gracias a Dios estoy aquí contestándote una pregunta. La Faña fue el principio y todavía sigue siendo la mejor compañía y la más que yo amo. Así que te quiero mucho, Rogelio, que Dios te bendiga. Amigos, ya terminamos, contestamos todas las preguntas que pudimos. Ya estamos listos para ir a descansar un poco. Gracias por escribirme. Gracias porque siempre me tienen en sus mentes. Se les quiere mucho a su amigo Ismael Miranda. ¡Ay, no más! Eso no se le hace a nadie